¡Lopo! ¡Lopo! ¿Hasta estar ahí hoy? ¡Ay, qué hay! ¡Ay, qué hay! ¡Ay, qué hay! ¡Ay, qué hay! ¡Joder, a mí me vas a hacer un truco! ¡No, no, no, no! ¡No me vas a hacer los nueve más! Bueno, bueno, esto es yo, lo he hecho en el mundo... ...se dio una inyección... ...de...